y hola amigos y amigas parceros y parceras con sanso que bien tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé bueno estamos aquí en el gran tronzo unero vamos a ir prendiendo el camión de una vez aquí estamos en la bodega en nuestro parqueadero vamos a ir a enganchar la carga mientras vamos aquí hablando pues sobre el juego tenemos aquí nos frena y se a quienes cambien se mejoró y pues bueno gente muchos pero muchos estaban enterados bueno yo bueno muchos han enterados otros no pero yo no como puesto muchas bolas a esto bueno ya nos caminó se mejoró y es que el multijugador del gran tronc simulador de nuestro apreciado juego pues se lo sacaron se lo sacaron lo quitaron se lo llevaron para otra parte quién sabe dónde no entra gente pero ya hablando en serio pues el multijugador el servidor del multijugador no está activo pues el servidor está inactivo no sabemos por qué o si vaya a morir ahí el multijugador de este bello juego puede que que le estén haciendo algunos arreglos para unas simples cuestiones esperen que engancho aquí bueno gente de una vez les voy a mostrar para dónde vamos se ve bellísimo este camión aquí así esperen yo me tomo una captura y no 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 es captura no baja volumen bueno entonces vamos justo para rafar desde cardear bueno vamos saliendo entonces gente como les venía diciendo sobre multijugador pues hace más o menos que medio mes pongámosle bueno en prácticamente hace un mes algunos jugadores ya les empezaba a dar errores el multijugador que no les cargaba que no les dejaba entrar pero pues yo pensaba de que podía hacer el mismo error de los servidores de que no estábamos en los mismos servidores y eso porque si muchos saben aquí en el juego de gran tronc simulador había como dos tipos de servidores uno que pues admitía bastante gente y bastantes salas y otro que era más reducido que sólo eran como de 5 a muy poquitas personas las ponían en las de 5 y la mayoría les ponían en el servidor normal en el grande como yo le llamo pero la cosa es que ahora ni hacer ni ese ni el otro que yo sepa pues están dando crear salas y sólo dice que hay una sala disponible para unirse pero la sala esa una que se supone que estar no está no sale a la simple vista bueno esto porque está pasando pues yo les voy a decir que yo realmente no sé muy bien porque esté pasando eso para los que tengan esa pregunta que por qué estaría pasando eso yo no sé de hecho por eso es que dejé de hacer los multiplayer en el gran tronc simulator y y migre a gran tronc simulator usa euro to river entre otros juegos un jugador un jugador para seguir haciendo los multiplayer en esos aquí ya no pues porque como en el lugar anda si raro pues quién sabe bueno algunos algunos creen otros creemos otros piensan varias cosas otros no pero pues alguna de las posibilidades bueno antes de decir todo lo voy a decir pues recuerde que se el último que decide que piensa que piensa o no que acepta o no o que cree que pase eso sólo son posibilidades que yo les puedo decir de tal vez porque esté pasando y otras personas que también han acordado conmigo bueno entonces yo pienso pues qué qué pues no sé no puedo decir que le estén haciendo mantenimiento al servidor de multi jugador aquí porque que yo sepa desde que este juego salió no le han hecho mantenimiento el multibugador y una de otras veces que eran rara a la vez era que que como es que multibugador daba problemas pero pues no más que eso no nunca fue nunca estuvo así como inactivo el multibugador por decirlo así bueno algunas personas piensan y es respetable que también puedo pensar incluso y les doy les doy pues prácticamente la razón también hay veces que a como viene el desarrollo de grand consumidor 2 y que puede ser ya prontamente lanzado cosa que no sé si vaya a ser prontamente lanzado la verdad pero a como viene pues su desarrollo pues algunas personas pues creen que puede ser por eso que puede ser que el multibugador de aquí el gran consumidor 1 lo pasaron al gran consumidor 2 para el día de su lanzamiento pues lanzar el gran consumidor 2 de una vez listo con el multibugador y todo full bueno eso es una gran pero gran posibilidad bueno yo al principio pues no aceptaba mucho esa posibilidad porque se suponía que los desarrolladores del juego pues no iban a actualizar más el gran consumidor 1 que es este y que le iban a dejar como una opción beta que porque se les haya perdido la plantilla ah no manches que porque se les haya perdido la plantilla o algo así ah joder con esto espérenme eh bueno gente eh scrupinay empezamos bueno entonces ah joder madre 15% de batería bueno entonces como les decía de que se suponía de que grand truth simulator pues los creadores se han perdido la plantilla de este no entonces por eso es que no lo actualizan y decidieron desarrollar el gran consumidor 2 desde cero mejor dicho un juego completamente nuevo desarrollado desde cero bueno pero esto me puse a echar cabeza y pues me di cuenta de que esto no tenía nada que ver con el servidor con el servidor de multibugador y si ustedes echan también cabeza al fin y al cabo esto no tiene nada que ver el servidor de multibugador de grand truth simulator 2 lo pueden pasar de hecho al grand truth simulator 2 sin ningún problema entonces por eso era que yo no apoyaba mucho la idea que por eso si va a cerrar el servidor de grand truth simulator 2 porque no había caído en cuenta de lo que les va a decir a continuación y es que ya hace tiempos más o menos como un año creo si no estoy mal o pasaditos de un año los desarrolladores pablo y los demás los otros es es su nombre se me pasa bueno entonces ellos iban como es estaban haciendo pruebas en el multibugador de aquí en el grand truth simulator pero las están haciendo en el que están desarrollando de grand truth simulator 2 ay caramba espérenme un momentito no por aquí no ay perdónenme bueno entonces ahora si ya entonces como les decía ellos empezaron a hacer unas pruebas en el grand truth simulator 2 con este multibugador de este juego y pues que para ver cómo se comportaba de hecho también hicieron unas que son más recientes que fueron este año si bueno hicieron varias pruebas pues solo que que hayan publicado pues dos dos fueron publicadas una que fue este año y las primeras que fueron así bastante atrás no bueno entonces como yo no me acordaba muy bien sobre sobre esas pruebas no apoyaba no apoyaba mucho me dudaba de la procedencia de esa opción pero después dije si si señor si pueden mover el multibugador al grand truth simulator 2 sin ningún problema y sin ningún tipo de dificultad entonces esa prueba es entonces pues esa opción de que cerraron el grand truth simulator el servidor de multibugador de acá el grand truth simulator para pasarlo al grand truth simulator 2 pues es una idea muy pero muy probable probable como se le digan como se le quieran decir pero pero es mucha la posibilidad de de que haiga sido por eso también hay otras opciones pero esa es como la más acertada así que el compa que que también me dijo sobre esto que podía hacer también por eso pues ahora si le doy toda la razón bueno porque pues la plantilla de crear el juego y en donde estaban creando el juego pues al final no tenía nada que ver porque si era tenido algo que ver pues no hubieran podido haber hecho esas pruebas y las hicieron exitosamente a como pues dijeron pues entonces puede que si sea por eso bueno da igual de igual manera en esos momentos no ha salido el juego Gran Turismo Director 2 y Gran Turismo Director 1 sin el multibugador pues empieza también a morir así que esperemos que pues salga una solución una solución pronto ya sea la salida del nuevo juego que se supone que iba a salir ya el mes pasado más o menos a finales o comienzos de este ya este se va a sacar también ya viene noviembre después diciembre después van a salir con la vaina de que sale para navidad bueno pero pues yo no sé cada uno como quiera sus cosas ¿no? entonces es eso puede que hagan muy bien el jugador quien sabe o la otra hay varias opciones o la otra como por ejemplo de que le estuvieran haciendo mantenimiento pero como yo les dije anteriormente pues no me parece a mi mucho esa otra ya que al juego no le han hecho mucho al multibugador no leían llegaba a ser así como mantenimiento que uno hiciera ¡uch! tremendo mantenimiento me estacioné sin pensar bueno vamos a desenganchar aquí entonces mantenimiento eso es más descartado aunque obvio que un servidor multibugador permita mantenimiento pero en el momento ellos no iban porque pensaban mucho en mantenimiento en cerrarlo tanto tiempo para un mantenimiento no creo si el multibugador aquí en el en el en el en el pues vuelve a salir vuelve a activarse pues yo les iré ya avisando vamos a ver dónde es que está en el garaje mío acá mi garaje allá está atrás entonces esa es la cosa gente para los que tenían como esa media dudita pues yo también la tenía pero más o menos así fue como la pude explicar lo siento a veces se le fue muy enredado ustedes le expliquen ahí pero pues la solución más acertada que salió y que después de pensarlo bastante entre yo y los otros compas una vez que está haciendo directo pues esa es la más acertada vamos a estacionar acá dentro y le frenamos y le terminamos ahí si ustedes tienen otras ideas de por qué el cierre multibugador pues déjenmela acá en comentarios y lo leeremos y así lo agregamos a un próximo video entre todos pensamos bien qué puede pasar ya que los creadores no dijeron nada sobre ese cierre así tan repentino bueno sobre ese cierre así repentino si en verdad ojo si en verdad lo movieron de una vez al Gran Turz que se han dado que se han dado sobre Gran Turz muerto no han fallado entonces yo no me atrevo a decir exactamente qué fecha la fecha que se suponía que era oficial pues ya pasó y en esa santa así que bueno amigos y amigas espero les haya gustado el ejercicio aquí recorrer río pero sobre todo como las posibilidades del porqué el cierre del multibugador así que nos vemos en el próximo hasta la próxima que esté muy bien recuerden tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé así que bye hasta la próxima que esté muy bien bueno gente antes de finalizar un todo por todo voy a dar saludos a las personas que han estado comentando los últimos vídeos así que empezamos desde el vídeo último en el que di saludos así que saludos para Alex Heredia saludos para Juan Rynoso saludos para los que ven el Jeta San Andréa los invito a que vean por las series gracias a semana bueno vamos a pasar por aquí a este otro vamos a pausar aquí rapidito bajamos hasta el final y por aquí saludos para Juan Reynoso nuevo fue el único que comenté ese vídeo y el más reciente que sería este vamos a bajar mientras pausamos ahí y por aquí saludos para True Eje de Simulación también ese es otro y otra es para Juan Reynoso y un saludo para todos ustedes gente que se habían seguido hasta este momento así que recuerden tengan todos un gran pero gran saludo y les deseo lo mejor como siempre se los desearé y hasta la próxima que se den muy bien ya que me quede 7% de batería aprovechemos y salimos así que hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!